En la revista Más Alegre de la Mañana, el tema de la preparación hoy en día es fundamental. Vimos en un mundo muy competitivo y por eso esta entrevista la traemos especialmente para todas aquellas personas que se quieren continuar preparando en cualquier área. Estamos hablando, ¿verdad?, del Instituto Latinoamericano de Computación. Me acompañan para hablarme del Instituto y de las diferentes ofertas y bachilleratos que tienen. Arlen Silva Cuadres, quien es directora académica y licenciado Maynor Martínez, quien es coordinador de Mercadeo y Publicidad. Buenos días y bienvenidos. Gracias, gracias. En ILCON tenemos 26 años de capacitación en carreras técnicas, cursos informáticos. Somos pioneros en la enseñanza tecnológica y cursos administrativos. Y la buena noticia que traemos el día de hoy es que estamos siempre preocupados, ¿verdad?, por dar lo mejor a la sociedad caragüense y qué mejor que el bachillerato técnico. Otra opción para que nuestros jóvenes, desde que salgan de bachiller, puedan insertarse al mundo laboral, ¿verdad?, con una carrera técnica. Además de salir bachiller en ciencias y letras, que es el diploma avalado por el MINET, también van a salir graduados con una carrera técnica, ya sea técnico medio en administración de empresa, técnico medio en contaduría, técnico medio en programación, técnico en reparación de PC, ¿verdad? Y tenemos también técnico en asistente para la gerencia. Nuestros jóvenes de bachillerato tienen la opción de poder optar a esas carreras técnicas desde cuarto y quinto año. ILCON estamos aperturando, ya estamos con las prematrículas abiertas. Ya los padres que quieran, que ya están pensando en que sus hijos, ¿dónde voy a meterlo el año que viene, verdad? Quiero ver otra opción, otra mejor opción, pues les ofrecemos nosotros en ILCON ya las prematrículas abiertas para cualquiera de nuestros grados, desde séptimo grado hasta undécimo grado, ¿verdad?, que es de primero a quinto año. Nuestros jóvenes, como les decía, en cuarto y quinto año, ellos reciben su carrera técnica. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo duran las carreras, aproximadamente? Ellos, las carreras técnicas tienen una duración de dos años, ¿verdad?, dos años y medio. Y en este caso, los jóvenes de bachillerato, ya en su cuarto y quinto año, van a ir viendo en paralelo las clases del bachiller junto con las clases del técnico, ¿verdad?, las clases del técnico medio para el que al graduarse, ellos obtengan sus dos títulos. Y qué mejor, ya van a entrar con un mayor nivel, ¿verdad?, de competitividad para insertarse en el mundo laboral, hasta poder ya ellos costearse su carrera universitaria y trabajar, ¿verdad? Sabemos que hoy en día nuestro país requiere de jóvenes competentes, ¿verdad?, con carreras técnicas para poder entrar al mundo laboral. Por supuesto que sí, también tienen ofertas especiales en este mes de octubre que arrancamos ya. Por supuesto, gracias por la invitación. Efectivamente, este próximo 4 y 10 de octubre, ¿verdad?, hablando de en turno regular 4 y sabatino 10. Iniciamos los cursos, ¿verdad?, que tenemos disponibles para el mes de octubre. Cajero con operador, cajero, elementos de contabilidad, operador de microcomputadoras, que son cursos muy esenciales, ¿verdad?, hoy en día para todo aquel que labora en una empresa y que necesita de todas estas herramientas tecnológicas, ¿verdad?, para ser más eficaz, ¿verdad?, en sus objetivos. Asimismo, tenemos también abiertas las ofertas para el mes de octubre. Igual, mes a mes, nosotros estamos siempre abriendo cursos de interés de muchos jóvenes, adultos, ¿verdad?, que deseen recibir cualquiera de ellos y prepararse, ¿verdad?, prepararse con nosotros. Como les mencionaba anteriormente, operador de microcomputadoras, cajero, elementos de contabilidad, técnicas de mercadeo y publicidad, muy importante también. También una fusión de cajero con operador, ¿verdad?, como les mencionaba también anteriormente, este 4 y este 10 de octubre que inician estos cursos, las matrículas, ¿verdad?, están abiertas para todo aquel que esté interesado. Y este próximo 15 y 16 también abiertas los cursos de Excel introductorio, muy importante también, lo que es el Excel avanzado hoy en día, ¿verdad?, también en todas las empresas, trabajando con esta herramienta, ¿verdad?, de Excel, muy importante. Igual, para todos aquellos que están en este momento viéndonos, tenemos lo que son los descuentos especiales, ¿verdad? Si usted nos llama, el personal de admisión estará atendiéndole y nos dice que nos vieron a través de VozTV, tienen un descuento especial. Así que es muy importante también que usted nos está viendo en esta mañana. Tiene un descuento especial por informarnos que nos vio a través de este canal. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para aplicar a estas carreras? Así es, para aplicar al bachillerato más la carrera técnica, tienen que llevar, bueno, partida de nacimiento, ¿verdad?, y lo que son las notas actualizadas. Pueden llamar al 2249-3716, que es la sede central. Nuestros ejecutivos les estarán dando más información, más detalles del bachillerato. Sí, les comento a los padres de familia que tengan la plena seguridad de que sus hijos van a estar en buenas manos. Tenemos docentes calificados, ¿verdad?, y la atención es personalizada. ILCON, como les decía, son 26 años de experiencia que nos respaldan, capacitando en toda la área, desde niños hasta adultos, ¿verdad? Entonces, son 26 años, pueden buscarnos en las redes sociales, en Facebook, como ILCON Colonial, y nuestros ejecutivos les estarán dando mayor información. Otro punto importante, ¿verdad?, además de los cursos que aperturamos mes a mes, tenemos una guía completa, ¿verdad? Si usted desea informarse de más cursos, que quizás en su momento no estén, pero tenemos una guía completa de todos los cursos que ILCON, como tal, ofrecen, y en este caso, ¿verdad?, las redes sociales, por supuesto. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, y estamos, ¿verdad?, constantemente nosotros, contestando cualquier inquietud, ¿verdad?, cualquier pregunta que deseen, estamos nosotros para informarles. Perfecto, muchísimas gracias a ambos, recuerden para las personas que nos están viendo, si ustedes están interesados y van a ILCON, o quieren hacer una llamada con activos de venta, únicamente les dicen que lo acaban de ver acá en la revista de Sol a Sol, y tienen un descuento especial para que pregunten, pónganse las pilas, y nuevamente gracias y felicidades por este trabajo que hacen acá.